Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, igualdad de género y equidad. La pesca en pequeña escala incluye actividades diversas y dinámicas, desde métodos tradicionales de pesca con poca tecnología y poco capital, hasta actividades tales como la construcción de barcos, la fabricación de redes, el procesamiento de pescado y marketing. Este tipo de pesca tiende a estar fuertemente anclada en comunidades locales. Para muchos pescadores y pescadoras en pequeña escala, la pesca es un modo de vida. La pesca en pequeña escala contribuye a casi la mitad de todas las capturas en países en desarrollo. El 90-95% de estos desembarques son para consumo de la población local, haciendo una gran contribución a la salud alimentaria y la nutrición. La pesca en pequeña escala da empleo a más del 90% de los pescadores y trabajadores del sector pesquero del mundo. La mitad de ellos son mujeres. Las mujeres participan en todos los aspectos de las actividades a lo largo de la cadena de valor, como recolectar marisco, bucear para recolectar abulón y perlas, pestar y arreglar redes. Suelen ser responsables de actividades llevadas a cabo después de la captura, agregando valor mediante el comercio y actividades de mano de obra intensiva, como el secado, ahumado y la salazón. Al mismo tiempo, todavía podemos ver a menudo desigualdad entre mujeres y hombres en la pesca a pequeña escala. Las mujeres también tienen responsabilidades como cuidadoras de la familia o de las comunidades. Su contribución al sector pesquero no siempre está adecuadamente reconocida o pagada. Los desequilibrios de poder en la cadena de valor son frecuentes. Mientras que las mujeres están involucradas en distintas etapas de la cadena de valor, fuertes mediadores a menudo dictan los precios del pescado que las mujeres venden. El acceso limitado al crédito para las mujeres contribuyen a este desequilibrio. Las condiciones bajo las cuales las mujeres trabajan en empresas pesqueras de pequeña escala pueden amenazar a su salud. Por ejemplo, por el humo producido por ciertas formas tradicionales de preparar el pescado o por heridas en las manos por pelar gambas. Para las mujeres indígenas, la discriminación de género tiene a menudo un componente étnico. Las mujeres a menudo también son sujetos de diferentes formas de violencia en la comunidad pesquera o en el mercado. Las convenciones y estándares internacionales prevén un fuerte marco para la protección de los derechos humanos fundamentales y ayuda a compensar esta situación, incluyendo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En 2014, los gobiernos aprobaron directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Este es el primer instrumento negociado internacionalmente que específicamente habla sobre pesca en pequeña escala. Las directrices SSF buscan aumentar la visibilidad, reconocimiento y mejora del ya importante rol de la pesca en pequeña escala y a contribuir a esfuerzos nacionales y globales hacia la erradicación del hambre y la pobreza. Uno de los principios rectores de las directrices SSF es la igualdad de género y equidad, pidiendo el reconocimiento del rol vital que juegan las mujeres en las empresas pesqueras a pequeña escala y la promoción de los derechos de igualdad y oportunidades para mujeres y hombres. El capítulo 8 de las directrices SSF está dedicado a la igualdad de género. Género también está destacado en todos los otros capítulos. De posesión, gestión sostenible, desarrollo social, cadena de valor, cambio climático, etc. Con respecto a la tenencia, por ejemplo, las directrices SSF piden especial atención para los derechos de posesión de las mujeres con el fin de asegurar que tienen derecho de posesión de recursos pesqueros seguros, equitativos y social y culturalmente apropiados. Las directrices SSF piden a los estados que implementen instrumentos relevantes internacionales y que habiliten a la sociedad, en particular a las mujeres, para poder supervisarlos. Las directrices SSF también reconocen la necesidad de mejor tecnología para las mujeres. Mejoras apropiadas de la infraestructura a través de la cadena de valor del pescado, incluyendo transporte e instalaciones en los mercados, que tendrán un impacto positivo en los ingresos para las mujeres. Es crucial asegurar la participación igualitaria de las mujeres en las organizaciones pesqueras y en la toma de decisiones. Las mujeres a menudo juegan un rol importante en incluir una perspectiva comunitaria al debate pesquero. Hay muchos ejemplos de pequeñas organizaciones pesqueras dirigidas por mujeres y bien organizadas de las que podemos aprender. Las directrices piden a los estados, actores de la pesca en pequeña escala y a todas las demás partes que concentren sus esfuerzos en asegurar que la igualdad de género se convierte en la norma en el desarrollo de la pesca en pequeña escala. Ahora está en nuestras manos el usar estas directrices SSF como una poderosa herramienta para establecer la igualdad de género en la pesca en pequeña escala.